Esto ya existía en el primer tratamiento del guionista de Hatem y de su calenturienta mente surgió la idea del retornado, ese personaje a medio camino entre el zombie y el humano y ya desde el principio vimos que era una figura con mucho potencial y que aportaba cosas nuevas al género. El cine zombie lleva hace 45 años del estreno de la noche de los muertos vivientes y hay ciertas estructuras, ciertas formas, ciertos argumentos que estaban un pelín agotados y sí que nos parecía que la densidad temática de la peli era muy interesante y aportaba cosas que muchas veces no se encuentran en las pelis de género zombie. Y sí era algo que nos motivaba y nos empujaba a seguir con esa línea y creíamos que la abría y la hacía mucho más completa la película. Es una lectura más o menos evidente de la peli, pero creo que también desde un principio yo pensaba que si cambiabas la palabra retornados por disidente político, por leproso, no solo por ser opositivo, la peli funcionaba igual. Al final es el miedo a lo ajeno, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no podemos controlar y a ese nivel la metáfora funcionaba de forma lógica. Tuvimos la tentación, pero era traicionar un poco el espíritu del guión. La película va más allá de... yo creo que no es solo una peli de zombies, sino que juega con el imaginario que todo el mundo conoce del género zombie, pero va mucho más allá. Hay suspense, hay drama, hay acción, es una peli mucho más abierta y creíamos que el número de zombies que salen era el apropiado. En la peli los monstruos, la amenaza, el terror no viene tanto de los zombies, sino del resto de la sociedad y de los humanos sanos, que son los que verdaderamente dan miedo. La gente habla mucho de la niebla, pero es un giro que se da en otras películas. No pienso en un drama bélico como Amarga Victoria de Nicolas Ray, que también tiene algo parecido. Y en 55 días en Pekín también había el personaje Charlton Heston, que hacía lo indecible por salvar a uno de los personajes, y al final la cosa no salía como él esperaba. Lo que pasa es que sí es verdad que la niebla es un referente más o menos cercano y como es de género la gente tiene muy presente. La peli nace con una vocación internacional y con miradas al mercado global en esta aldea global en la que vivimos. Y desde un primer momento sabíamos o queríamos que el reparto de la peli fuera internacional, anglosajón. En este caso, como era una coproducción con Canadá, el casting debía ser mayoritariamente canadiense. Y bueno, luego está super editado un poco agendas, presupuesto y demás. Pero tuvimos la gran suerte de contar con dos grandísimos actores que habían trabajado previamente juntos y entre los cuales existía una química que funcionaba muy bien para la peli y entre ellos sí que le da, creo que, mucha verosimilitud y mucha cercanía a los dos roles protagonistas. Bueno, también tiene que ver con los presupuestos. Si tú quieres contra una invasión zombie necesitas un gran presupuesto y hay otras películas que se encargan de ello. Yo, de alguna manera, me gusta ir a los límites del género y ver cómo funcionan cuando se mezclan, se combinan con el melodrama, con el drama. Pero esto no es nuevo ni nada, ni soy un pionero en este sentido porque son cosas que se llevan haciendo mucho tiempo. El Turner en los años 40 ya hacía sus pelis con Van Litton y eran mezclas de... o combinaban géneros como el drama, el melodrama y el cine fantástico también. Es algo que ha dado excelentes películas a lo largo de la historia. La peli se está escribiendo hasta que se está rodando. Yo recuerdo que hubo días de rodaje en los que hubo contacto con España y con Hatem el guionista para reescribir algunas secuencias por temas de producción, temas de calendario. O sea que el guion realmente no se acaba hasta que lo ruedas y aún una vez rodado puedes cambiar cosas de sentido y de trama en el montaje. Entonces, siempre es algo vivo que está en constante evolución. Y sobre el tema de secuencias que se caen, sin duda, nunca puedes montar todo lo que ruedas. Si no, saldrían pelis de tres horas y media. Entonces, luego ya en la sala de montaje a priori no sabes qué secuencia te va a sobrar. Y luego en la sala de montaje es cuando empujado por el ritmo, por la comprensión, por el tono. Vas sacrificando secuencias que en un principio parecían trascendentales y luego no lo son. Y al revés, secuencias que parecían mínimas e imprescindibles luego terminan siendo secuencias claves.